Ya, déjame ver un poco el ponchiquisito. Tengo ponchado madre, tengo otra hora ponchado madre. Diego no tiene planes de cantar. Si, si, el tiene su aire. No, primero tiene que aprender. Primero tiene que aprender, Diego. Está ahí, está bien. Está dedicado ahorita al negocio. Sobre el proceso, que los recuerdos te atas, como hacemos. Para que creen que la vida nos enreda como piensas, corre aire. Que me vas por la mañana, que en un mal que te pasa siempre. Ya no llores. Tú puedes darse un mal de amor, espérense. Que yo merezco tantas cosas que ahora tú no puedes darme. Que temen a esta mujer tan perfecta y tal mismo. como como me guarde, tu ilumino me interesa, hoy mi amor esta contigo asi que dile, que se muestra otro camino, yo no se como ya mentir dentro de mi